Ahora que iniciamos una nueva etapa con alcaldes y gobernadores que llegan a regir los destinos de las regiones, formular sus planes de desarrollo y armar sus equipos de gobierno, es muy importante tener presente que no es simplemente conseguir recursos para la región. Esos recursos se tienen que invertir bien, tienen que ser transparentes, eficientes y con eficacia. En este ranking que hacemos de todos los entes territoriales, precisamente revisamos eso. Que la ejecución sea transparente, que se entregue la información, que no hayan hechos de corrupción. Dos, que sean eficaces, que se hagan las obras a tiempo, que se entregue cuando se diga que se va a entregar la obra. Y tres, que sean eficientes, que si yo doy especificaciones de calidad sobre una obra, eso se materializa en el territorio. Entonces, con este ranking de ejecución, de las capacidades de ejecución de regalías, le queremos mostrar a diferentes gobiernos territoriales cómo van, destacando buenos ejemplos. Donde tenemos excelente ejecución por departamentos como Antioquia, Guaviare, Caldas, que han hecho bien la tarea en materia de ejecución. Y donde queremos prender alarmas en departamentos como Santander, San Andrés, Putumayo, Chocó, Caquetá y por último Sucre. Donde estamos viendo con mucha preocupación la ejecución en materia de regalías.